que lo que mi gente bienvenidos esto es zona restringida como siempre llevándole el mejor contenido hoy tenemos un análisis que yo sé que usted va a fundir cuando no escuche fracy de los santos vivi te bello nary ramos que lo que usted dice que lo que es muchachones que lo que que lo que mira tú sabía que cuando se habla de amistad se puede hablar también de negocios y se puede hablar de dinero espérate amistad y negocio no van juntos no van juntos por eso por eso el casillo y amistad y sexos opuestos tampoco van juntos entonces hay personas que se unen por negocio otra por dinero y otro por por amistad en este caso vamos a hablar de caro brito y de amelia alcántara de que ahora mismo están unidas por negocio un mal necesario un mal necesario es eso es un buen término porque ellas pintan una carita y una herida y que ellas son amigas ante ante el mundo en donde todos sabemos que son dos hipócritas con jota no con h con jota hipócrita pero no es de verdad que ellas son amigos y venden la película de que ellas son amigas entonces el título sería el siguiente que tiempo le dan de amistad a caro brito y amelia alcántara en sin filtro radio show luego de su entrada de cara de caballo yo en este caso que tú hablas de amistad que son amistades que se dan por una cosa u otra en el caso de ella si fue por dinero pero no es por decisión de vamos a decir de ninguna porque el programa no es de amelia ni la plataforma ni es de caro brito ellas son dos empleadas no tiene nada de malo ser empleado pero son empleadas y yo entiendo que tú porque llegue alguien que sea o no sea tu amigo tú no tienes que irte tú lo que tienes que respetar el espacio del otro y tratar de que el otro respete el tuyo yo no sabía que ellas no eran amigas que eran amigas pero yo entiendo que pueden hacer buena química siempre y cuando no haya egoísmo que va a ser cada una frey si ella venden una película de que son de que son amigas tú nada más ver los vídeos y tú sabes que no son porque yo nunca la había visto bien nunca la he visto juntas yo le voy a hacer una pregunta a ustedes creen ustedes que después de lo que sucedió con vitaly aparezca una mujer que quiere hacer amiga de caro brito no difícil la mujer que es inteligente trata caro grito de ahí para allá y te doy una luz que la mujer de los medios si no van a ser amiga de ella es difícil pero muy difícil tú sabías según bueno según yo he escuchado como dijo javier ahorita supuesta y alegadamente las mujeres de los medios casi ninguna es amiga de la otra porque supuesta y alegadamente son todas egoístas y hasta se quita son egoísta con los maridos que se roban entonces es mejor que es mejor que no sea en hipocresía pero si yo entiendo que pueden hacer buena química y ahora ese programa que desde el principio la cara del programa ha sido amelia alcántara y el control porque algo como se llama robert sánchez robert sánchez tú lo escucha no no control master tú te das cuenta que el cerebro ahí es robert sánchez el que mete los temas también exacto él es que lo hace y amelia es la que conecta con la gente el maria ramo puede que sí pues el tema es que él se la pone para que ella la tire él se la pone en un guía él se la pone en un guía y si no cuadran él conoce muy bien amelia alcántara él la conoce bien y llévense de mí que yo se tienen que cuadrar antes de empezar obligado nos cuadramos nosotros aquí todos los programas tienen un productor y por ende una producción mira hay otro punto que entrando o sea hablando claro sobre la cuestionante de qué tiempo le dan de amistad a esas dos celebridades quiero decir que no le doy mucho tiempo porque aunque hagan buena química van a chocar la personalidad de amelia y la personalidad de caro brito son explosiva las dos entonces cuando tú reúnes dos explosivos dos personas explosivas en cualquier momento hace un big bang entonces tú sabes qué pasa con ese tema que vitalis se maneja más pero caro brito es una freca sí pero por eso estoy hablando de amelia alcántara por eso estoy hablando de caro brito se prendió la locos que vitalis fluía y con amelia alcántara porque vitalis siempre como que se maneja pero caro brito hemos visto que no se maneja caro brito sí que si caro ve que ella tiene que explotar y hablar más duro para callarte lo hace entonces amelia dice quítate y déjame decirle otra cosa que no es un secreto para nadie que lo que funciona en esas plataformas es el vivir matándose la controversia entonces por más amistad ojalá y la amistad de ella sea una amistad real y esa amistad se va a romper porque como dijo vivió ahorita los negocios y amistad bueno eso lo dije yo los negocios de amistad no van de la mano y entiendo que lo que le va a dejar lo viu a ellos en ese programa esas dos mujeres matándose al final sí o no sí que una hermandad y que si amigas y lo que tú digas eso es que si nadie se arrola otra vez si amigas era de que la hermandad al final ellas se van a hacer como los primos ellas se van a imprimir en el programa oíte ellas se van a dar de tú a tú y yo voy a tirar mi patadita voladora porque tengo mi corazón adiciendo que esa no van a durar ni una a dos semanas en ese programa así que se peguen llévense de mí acuérdense que ahí se graba de lunes a viernes nosotros aquí nos pegamos de lunes a viernes oyeron esa no duran de una a dos semanas para pegarse para que estén claro yo creo que puede puede haber buenas químicas y también la producción o no la producción a lo foque como dueño y señor de la plataforma y todo eso él puede hacer una reunión con las dos y aclararle que eso se trata de un show me aunque ellas por ejemplo mira lo que se dice y tiene ahora una exigencia que mandó poner cámara ahora para que se por si se llama otro lío en sin filtro y otra vaina porque se quilló el vídeo y se quiere morir oye santiago fracy junto a vital y y a se reunieron y le explicó lo mismo que tú estás diciendo diciendo esas mujeres manito son rulaes de verdad tiene que ser profesional por ejemplo mira lo foque y navíl que que probablemente no hayan estudiado ninguno y quizá estas dos mujeres han estudiado a lo foque y navíl se dicen de todo y tú crees que eso sale de diferente porque no lo toman personal ahí se dicen de todo ahí se dicen de todo hasta donde a lo foque permite exacto pero ninguno lo coge personal yo lo dije a las mujeres somos muy emocionales eso pues ya si tú si tú te sube mi amor no es que las mujeres lo cogen todo personal loco a la hora de que esa mujer empiecen a compartir ideas como dice yuneiri es muy emocional a la hora de que esa mujer empiecen a chocar y a compartir de vaina y de detalle y de tema llévense de mí de mí a cepeda van a destronarse yo creo que no melia el cántara y caro brito no va a durar un mes junta como amiga entre comillas esa gente van a chocar van a chocar no van a buscar llévense de mí confía en mí recuerden el vídeo ahora hay algo que yo también quiero decir y es que santiago matías a lo foque le gusta la paz pero ama la guerra o sea el cual paz la falsa paz la paz públicamente la falsa él puede decir paz quiero paz quiero paz pueblo y pasándole una piedra paz y tirándole toma tú dale con ese pero mi amor mi vida a la hora de que tú juntas a una vital y sánchez con una cara de gripe digo caro brito mi amor de verdad tú piensa que ahí va a haber más tan linda que caro brito sí ella es preciosa de verdad tú crees que iba a haber paz está difícil está bien porque yo te voy a decir una cosa yo siento por un lado como que un problema ahora sí vital y vital y ese es su personaje y ella mantiene su personaje porque supone que para eso es que ella estaba de su trabajo pero ella se maneja caro brito no caro brito habla sin pelo en la lengua ahora que tú vas y una y de ir de la misma forma y amelia y vital y va a seguir en ese programa amelia alcántara dijo un post hace como cuatro días antes que entrar esta muchacha que si caro brito gana más dinero que ella dentro de la plataforma a ella había que subir el sueldo aunque sea cinco pesos más y recientemente yo también recientemente en una entrevista de pero en un análisis que hicieron el doctor nastra y mariachi buder que el lambón del género dijo mariachi que ame que caro brito es la más pagada dentro de la plataforma de la foca radio show no dio el monto pero dijo que la más pagada es una primicia entonces primer tema de pleito hay un detalle con eso debería amelia alcántara generar más dinero que caro brito dentro de ese programa claro que sí yo creo yo pienso que en ese programa ella debería ganar más ahora bien si ella gana vamos a suponer 100 pesos y caro brito dice yo por menos de 150 no entro y a ella le entraron porque cada quien se pone su precio verdad 155 cada quien pone su precio y cada quien nadie sabe lo sano que este el otro pero en ese programa yo entiendo el ego muchacho yo entiendo que en sin filtro en sin filtro caro brito no debería ganar más es lo que yo entiendo ahí caro brito va a ser un media tour diciendo que se siente ofrendida y que le va a retirar su amistad amelia porque amelia tiene envidia de que a ella le pagan más que ella ese va a ser el primer tema como figura yo entiendo que caro brito también porque yo entiendo que el programa amelia debería ganar más ahora bien yo también entiendo que como figura caro brito es más cotizada que amelia alcántara por lo que hace tú vea caro brito que es más más ahí no estamos buscando que sea polifacética por eso te estoy diciendo que yo entiendo quizás no tiene que ser lo que yo entiendo pero pero es lo que yo creo tú entiendes pero eso sería para ella ir a una plataforma donde se le vayan a exigir esos requisitos por eso te dije como figura pero ahí lo que se quiere es que haga número sentada en esa mesa por eso sin pararse a bailar por eso yo no dije en esa mesa para mí para mí como figura si ella entró cobrando 150 a amelia hay que subirle el sueldo por por lo menos aunque sean dos pesos por encima del de yo estoy de acuerdo y tengo una cuestionante para el que no está viendo usted qué tiempo le da a esta amistad de caro brito y amelia alcántara deje su comentario ahí debajo eso son las restringidas